Hola amiguitos, estamos acá en un nuevo video Pues aquí estoy, voy a jugar Roblox Porque si, yo siempre juego a Roblox Me da la gana, me gusta jugar Y hoy día vamos a jugar MM2 Vamos a ver si lo tengo acá ¿Es este? Vamos a ver No, no es este ¿Es este? Mmmmmmmmmmm No, no, no queda acá Bueno, vamos a buscar ese MM2 Ay no Ah, acá está Vamos a jugar el verdadero MM2 no sé quién me mandó hola que se llama jacob así me mandó hola en youtube que soy un nuevo video recomiendo mi shift no pero es como se llamaba los jugadores no tengo nada soy pobre o no no voy a dejar a ver porque no voy a poder hablar porque estoy acá un ratito acachada no sé si no porque me colecte me colecte mañana mañana y cole voy a matar una serie está dentro del mapa acá la pelotocina este es ya ella la que pelotocina lo que tiene no esta no está esa pelotocina o sea soy esta mira yo me pongo al lado de él por eso soy esta mira me pongo así y es que estoy 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 aquí no está la un no está con el niño corre ahí estaba la bomba que no la agarra tanto que lo va a matar corre niño corre corre le gordó corre no hombre llegando a no estaba partida aquí camina bueno chicos la bomba está no no por favor no acabaron ya chicos sal vamos chicos tú puedes dejar estar con esa carita feliz que no es tan bien siempre alguien me siguió que se llama jacob como tengo un amigo en mi colegio que se llama jacobo y no sé quién es él que me sigue que se llama jacobo casi el nombre de jacobo de mi amigo no está bien y por qué no tengo no vale todo aquel que piense que la vida es co 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 tiene que saber que no es así que la vida es una que es una que es una que es una puchina hay que vivir hay que vivir hay que vivir hay que puchina bueno vamos vamos espérense no me ay acá no me corte no me corte no me corte copio se copiaron se copiaron no y también el no ah no del número no 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 vamos a poner no zapo hola hay que vivir ay me lo sigo a bailar y me toca maldito sherry bueno vamos a irnos para arriba de un negro acá a ver ay no me deja ay no me lo paso ay bueno que hijo y que MM2 hermano ah si esto sea un video no ya porque estas hablando jajam que si me estoy haciendo un video jajam 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 si no te van a dejar hacer eso si no le digo a mamá Ay, lo siento yo, ya, ya. Oye, tú no eres, ¿no? Hay que vi... Ay. Hay que vivir. Hay que vivir. Ay, 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 gualo. Gualo, gualo. Yo lo vi, yo lo vi. Gualo, guacho, coche. Chipi, chipi, chapa, chapa. Lubi, lubi, laca, ca, ca. Este es mi hermano, está loco. ¿Qué? No, 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 no. Juan, yo aquí. Ne, 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 marico. Ay, va, me acabo de hacerme win. Ya, win. Uy, lo escribé. ¿Qué pasa? Le tiré sus lentes. Mano maldita. Oye, Juan. ¿Qué? ¿Por qué andas así? Pégale. Estaban haciendo tu tarea, ¿no? Yo ya hice. Ok. ¿Qué te va a revisar, Ivana? Ya voy. Solamente era pintar, mami. Voy a revisar tu guitarra. Ay, no, mami. No, mentira, me sacé 20. No vale, no vale. Anda a ver. ¿Debo te estoy cambiando o no? No creo. Ahorita vengo, amiguita. Le voy a enseñar algo en mi dictado. Ahorita vengo. No voy a poder hablar. Me llaman. No, ¿cómo me van a llamar si estamos en un video? Ahorita vengo. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Listo, ya te mandé. Acepta. Ay, no. 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 no me no me no me no me no me ahhh ahhh no me lo no me I I I I I I I I ¿Cómo salió la teoría? Ok, esta es la... A ver qué pasa si la gente... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no salió! ¡Listo! Pensaba en que no se podía... Yo quiero que me toque ese de la sandía... ¡Sandía! ¡Mira! ¡Es mi sandía! ¡Mira! ... ¡G Eggs me han jouado! Y, God damn it ¡Purto eso yo te asfile! Maurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororarochésrlonden.com ¿Cómo salió? oh my my oh my god me encanta combar con gare pero es difícil él como un juguete no vale que aquí me controla pero el ¿No puedes hacer? ¿No te están en los japoneses? ¿De dónde? ¿No? ¿Puedo hacer? ¿No te quedan pero no? ¿No? No, no es así, ¿no? Listo, resuelto Solo corre el sonido No lo veo, ahí se ve Lo mataron No lo veo, cómo me acompañaron No, no me llaman No me llaman Me llaman No, no me llaman No me llaman No me llaman No me llaman Hágana, tío mío, tío mío, tío mío, tío mío, miro y mi compañero, tío mío. ¿Qué es Tarrasol? ¿Quién es Tarrasol? ¡Ah, tiene listara! Tarras. ¡Tarras, matame! ¡Adiós! 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 Voy a acabar el otro ¡Adiós! 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 Me tuve que salir porque... Me tuve que salir porque... Me tuve que salir porque... ¿Cómo se llamaba? Tenía que hacer una tarea antes... ¡Adiós! 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 ¡Humpir! ¡Adiós! ¡Humpir! ¡Humpir! ¡Adiós! ¡Humpir! ¡Adiós! ¿Qué es lo que se hizo no no?